Muchas gracias. Yo hoy vengo en representación de la cooperativa SOM Energía. Soy socio de una empresa de la economía social y solidaria que tiene 35.000 propietarios, 35.000 socios cooperativistas. Yo soy propietario de una gran empresa energética, pero de un lado más positivo y más claro del que estamos acostumbrados a ver. En el año 2010 comienza un ataque brutal contra las energías renovables. Comenzó un ataque mediático inspirado por el oligopolio energético con el fin de que se dejara de poner renovables porque lo veían como una competencia porque la transición energética no va con ellos. Justo en ese año unas personas de Girona deciden montar, agruparse y canalizar eso que ya se olía en la calle. Todos sabemos que Endesa, Iberdrola, Gas Natural tiene unos beneficios milmillonarios que cuando lo vemos en prensa nos indignan. Ver cómo poco a poco va subiendo cada vez más la factura de la luz, el peso de la factura en nuestra economía familiar y de trabajo va creciendo y los beneficios de estas grandes empresas van a lo máximo. Se palpaba en el ambiente esa indignación contra esto y esta injusticia al ver que también el Ministerio de Industria estaba al servicio de estas empresas. Entonces todo real decreto que tiene que ver con el sector de la energía desde los años, bueno, desde toda la historia del siglo XX prácticamente. Pero en concreto con estas empresas desde los años 80, desde la guerra que le plantamos contra las nucleares, pues siempre se iba saliendo con la suya, ¿no? La moratoria nuclear en la que le dimos miles de millones a estas empresas. Pues bueno, así de gratis y un montón de injusticias más. Pues bueno, todo eso de lo que quizá os hablen ahora más en detalle, toda esa rabia que se sentía en la calle, nosotros la canalizamos creando algo, creando una organización, creando una empresa que plantara cara a estas empresas, ¿no? Entonces se monta una cooperativa energética. ¿Qué margen teníamos de actuación? Pues en España el sector de la energía está diferenciado en cuatro partes, se genera la energía, se transporta, que son estas grandes redes que vemos por el campo, se distribuye por aquí, por las ciudades, que es la compañía que nos lee el contador, y luego hay unas empresas que son las que nos cobran la factura, ¿no? Las que vemos ahí, ¿no? Curiosamente Iberdrola genera, no transporta porque es un monopolio que se llama red eléctrica, distribuye, que son las redes que hay en nuestra calle cuando hay una avería, les llamamos Iberdrola, y resulta que también a Iberdrola le estamos pagando la factura, ¿no? Entonces es un poco lo que llamamos oligopolio, ¿no? Es decir, es una concentración de cerca del 90% del sector energético. Esos miles de millones de beneficio provocan precisamente que se pueda corromper muy fácilmente desde los ministros hasta todos los altos cargos y toda la gente que haya por medio en el gobierno. Y bueno, resulta que aprovechamos una ventana de oportunidad y es que las leyes nos permitían o montar generadores, es decir, producir energía, o comercializarla. Es decir, pues eso, que os lleguen las facturas de vuestra casa, pues a nombre de nuestra cooperativa, ¿no? Así que se decide montar una cooperativa que trabaje en las dos líneas, ¿no? Y nada, y bueno, nace como cualquier pequeña empresa, ¿no? Pues con muchas dudas de, bueno, esto igual no prospera, es una gran idea, pero el enemigo está sumamente grande, pues que costará que sea viable, ¿no? La sorpresa cuál fue, pues que esa rabia que había en la calle se materializó. Había tantas ganas de hacer cosas, había tanta impotencia por ver que, pues que las políticas del gobierno, pues no, del Congreso no actuaban en favor de la gente, pues que en efecto la gente que analizó todo eso hacía, me voy a hacer socio de la cooperativa, voy a convertirme en cooperativista. Poniendo 100 euros al capital social, un solo pago, tú formabas parte, tú pasabas a ser propietario de esta empresa, ¿no? Y la sorpresa fue, pues que en efecto, año a año, desde el año 2010 en adelante, mil, pues eso, cientos de personas primero, miles después, se fueron uniendo. Y pasó algo mucho más asombroso. Y es que la cooperativa no se convirtió solo en una empresa de puertas adentro que presta un servicio, sino lo que hizo fue lograr una red de activistas, de voluntarios, de gente, que más allá de la oficina que estaba en Girona, y donde al principio había dos trabajadores, 3, 4, 5, de repente en Valencia se creaba un grupo local en un barrio, en Madrid, en Sevilla, en múltiples partes del Estado, y gente de forma voluntaria decidía, pues bueno, pues venir a dar charlas como la que estoy dando yo ahora, ¿no? Y promover la acción, promover el, hay alternativas, mira, dentro del poco margen que nos dan, puedes cambiar tu factura. Porque igual que si vas a un panadero y te trata mal, y te maltrata, y ves cómo maltrata a tus vecinos en el barrio, eso corre la voz en el barrio y la gente deja de ir ahí porque te están maltratando, ¿no? Pues ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con esa empresa maltratadora, Endesa, Iberdrola, Omiofenosa, que nos cobra mes a mes la energía y que sabemos que es culpable precisamente de que se encarezca tanto y de que impida el desarrollo de las renovables, ¿no? Pues hay que visualizarlo así, hay que visualizarlo como es muy muy sencillo decir que no al oligopolio y cambiarse, pues de panadero, cambiarse de empresa que te cobra la luz, porque es muy sencillo. Al final es, te inscribes en un formulario, oiga, me quiero dar de alta en esta cooperativa y directamente la cooperativa te gestiona el cambio de contrato. No te lleva ni cinco minutos y los cien euros para ser propietario de la COPE, ¿no? Se trataba también de hacerlo fácil, de no complicarlo mucho, porque lo que se quería era precisamente lo que llamamos democratizar las energías, ¿no? Que participe cuanta más gente mejor y, bueno, y eso explica el crecimiento, ¿no? Pues a través de los grupos locales, los nodos, pues se va uniendo más y más y más gente hasta que, pues a día de hoy, ya os digo, 35.000, pues socias y socios somos propietarios de la cooperativa y hay 45.000 contratos. ¿Llegaremos algún día a un millón de contratos? Pues es posible, ¿no? Si continuamos así, pero a eso es una cuestión trampa. Tampoco lo queremos. Si algún día esta empresa llega a tener ese tamaño, imaginaros la facilidad con la que, pues eso, los poderes tomarán la empresa, ¿no? Porque cuando empieza a oler mucho dinero, pues de repente el consejo rector, pues podría empezar a ser copado por gente que solo mira por su interés, ¿no? Por mucho que haya unas asambleas y tal. Entonces, es importante esto. El tamaño de las organizaciones tiene que ser pequeña, ¿no? Y ahora estamos en un punto, pues, que no deja de ser medio. O sea, ya es grande, pero no es muy, muy grande, ¿no? Y ocurrió algo también muy interesante, que es que cuando se empezó a ver el éxito de, pues, que era viable esta cooperativa, pues otras personas en otras partes del Estado decidieron, oye, pues vamos a montar también una cooperativa, ¿no? Y así nace Goyener, ¿no? En Euskadi. Y hoy Goyener, pues tiene 6.000 socias, 7.000 contratos, y también nace Energética, y también nace Censer en Andalucía, y así poquito a poco Solabria en Cantabria, pues van haciendo iniciativas locales, ¿no? Y cercanas a la gente, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso nos conducirá precisamente a que ese millón de contratos y ese millón de socias, pues sean, pues, con mil pequeñas cooperativas y lo que se había convertido en un oligopolio, en una concentración a lo largo de décadas, podremos lograr descentralizarlo, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos recorriendo ese camino. La herramienta, ya os digo, que hemos elegido ha sido montar una empresa, montar una cooperativa. Y está siendo muy interesante por eso mismo, porque estamos movilizando a la gente, las socias que van, pues, por sitios como este, difundiendo la palabra, ¿no? Difundiendo la alternativa, visten la camiseta, sienten un orgullo, ¿no? Cuando te llega la factura, en vez de verla con ese odio, pues la ven con... Qué bien que yo se lo estoy pagando a esta gente, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El haber llegado a sectores que quizás estaban desmovilizados, yo veo en muchos compañeros socios, pues gente que igual no tiene una trayectoria de militar en partidos o en movimientos sociales, han llegado lateralmente. Y eso es algo muy hermoso, ¿no? Porque estamos llegando a gente nueva, gracias al tema de la energía, y esa gente se va concienciando. Y primero cambia la factura, se hace cooperativista, y luego empieza a cuestionar muchas más cosas, ¿no? Porque el resto viene después, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta introducción, voy a un poco también narrar cosas que hemos hecho, aparte de lograr tal cantidad de socias, pues decidimos, como os digo, también convertirnos en productores de energía renovable, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues nada, vamos a promover que la cooperativa, pues, desarrolle y promueva instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Y hemos construido nueve instalaciones con fondos propios, sin pedir préstamos a los bancos, pues hemos ido a la sociedad y les hemos dicho, nos ayudáis a financiar estas instalaciones renovables. Y la gente, pues unas personas han puesto 100 euros, otras 200, otras 1.000, otras 10.000, en la medida de las posibilidades de cada persona, y juntas han permitido reunir un capital que nos ha permitido construir unas instalaciones que ahora son propiedad de la cooperativa, ¿no? A cambio, les damos parte de los beneficios que generan a estas personas que han participado, pero buena parte también de los beneficios que dan en la cooperativa. Esto es importante también, porque lo que estamos haciendo es convertir un dinero que estaba ahí muerto en los bancos, pues hay mucha gente que tiene la suerte de tener ahorros, todavía de hoy, y la mala suerte de que los tiene en el Santander, en el BBVA, y ahí. Entonces, al final, lo que tú has trabajado, resulta que estás jugando el banco con ello, y en eso, desde luego, nadie está de acuerdo, aunque haya bancos especulando con los ahorros de uno, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde están las alternativas para invertir, para mover ese dinero a otras partes, no? Pues ahí aparece su energía, pues también como un ejemplo de movilizar un capital a la economía productiva, a convertir ese capital en instaladores eléctricos, estructuristas, los que te vienen los paneles, las fábricas de paneles, y cosas reales que se pueden tocar, ¿no? También construimos una pequeña central de biogás, y luego hemos comprado una central hidroeléctrica, pequeñita, pues que estaba ahí perdida, había un propietario que quería venderla, y esa hidroeléctrica, a pasar de ser de una sola persona o empresa, a ser propiedad, ya os digo, de 35.000 personas, ¿no? Lo que llamamos democratizar las energías, ¿no? Al mismo tiempo, pues, hemos ido dotando de autonomía a los grupos locales, tal que cada grupo local, pues en diversas comunidades, pues pueden ir proponiendo, pues sus acciones, ¿no? Y entonces ha habido grupos como el de Madrid, que han decidido, oye, pues desde Madrid vamos a promover que se compren plantas fotovoltaicas en Madrid, vamos a ir a buscar plantas fotovoltaicas, y vamos a juntarnos las socias y vamos a comprar esas plantas, ¿no? Y, de nuevo, pues, Somo Energía Madrid ha promovido la recuperación de ocho plantas fotovoltaicas, el boca a boca funcionó, y Somo Energía Valencia dijo, mira, qué buena idea, pues vamos a hacer lo mismo. Tres plantas fotovoltaicas recuperadas en Valencia, en La Rioja, dos plantas fotovoltaicas recuperadas, y eso es un poco lo que pretende Somo Energía, que es una herramienta para un control y un poder que estaba centralizado en manos de cinco grandes corporaciones, lograr descentralizarlo, ¿no? Y, bueno, va a ser muy complicado, porque si seguimos creciendo, pues, como podéis imaginar, pues nos lo pondrán complicado, ¿no? Y quizá legislarán, pues, para dificultarnos un poco la labor, pero al final lo importante, y lo más importante es la base social que estamos creando. Estamos activando a gente de la calle, y eso nos permite a futuro, hilando un poco con el tema de la nacionalización del sector eléctrico, para nacionalizar el sector eléctrico necesitamos el apoyo de la gente de a pie. Entonces, evidentemente es un proceso que siempre va a ser a largo plazo ese cambio de conciencia. Pues nosotros utilizamos la cooperativa para lograr ese cambio de base. Con lo cual, pues ya os digo, cuando haya cien cooperativas que sumen un millón de personas, seremos suficientes como para que, sea cual sea el partido que vaya al Congreso y proponga esa nacionalización, pues lejos de que en medios, pues, a la como vaya locura que están proponiendo estos, pues no, pues sea una idea de lo más normal, porque se lleva ya años hablando de ello, pues eso, en la cena de Nochebuena, con la familia, con los amigos, porque ya os digo, que cuando uno está en algo en lo que cree, tiende a compartirlo y a presumir de ello, ¿no? Y Somenergía ha conseguido eso, ilusionar a la gente y canalizar la rabia en acción directa, ¿no? Más cositas que hacemos, pues en temas de pobreza energética, os puedo poner el ejemplo de que nosotros tenemos unos órganos, pues como cualquier cooperativa, ¿no? Pues hay un consejo rector, hay una asamblea general, luego hay asambleas en los grupos locales, entonces hay mucho diálogo entre las socias, ¿no? Y pues las socias decidieron, pues, mira, si alguien no puede pagar la factura, en vez de cortarle la luz, como hace una comercializadora normal y corriente, pues lo que vamos a hacer es, bueno, con flexibilidad entender la situación, no vamos a preguntar, no vamos a decirle, oye, no lo pagas porque no puedes, no, no, vamos a tolerarlo, la cooperativa va a ser viable económicamente y puede permitirse que haya cierta cantidad de impagos, del 1%, del 2%, del X, ¿no? Para eso hay personal contratado que lo puede calcular y, nada, pues con total normalidad vamos a entender que estamos en la situación en la que estamos y de ser flexibles, ¿no? Entonces, durante un año, pues, existe esa flexibilidad de cara al pago. Si pasa el año o incluso antes, tenemos capacidad como para hacer interlocución directa con los servicios sociales de los ayuntamientos y, pues, eso, conversando con la socia, pues, que no puede pagar la factura, pues, oye, vamos a ver si servicios sociales puede también, pues, ayudarte de alguna forma, pues, ya sea pagando de la factura, como sabéis, hay ayuntamientos que optan por la vía rápida, que es pagar la factura, ¿tiene sentido? Lo que no tiene sentido es que encima esa factura sea para Iberdrola, o sea, eso sí que ya, por eso nosotros apostamos más bien, porque, oye, si servicios sociales va a ayudar a la gente, pues, al menos, primero, que le baje la potencia, que le ayuden a contratar una tarifa óptima con una cooperativa, o mejor que mejor, y, bueno, en cierto sentido, estamos haciendo esa labor de asesoría, ¿no? que es necesaria en este momento, ¿no? Los grupos de voluntarios, pues, también están al servicio de la gente y también están, pues, gracias a las charlas, pues, ayudando a interpretar la factura de la luz, desde la creencia de la causa, estamos aconsejando incluso a la gente, pues, oye, si hay una tarifa, que en realidad la tarifa de Somo Energía es una tarifa normal y corriente, es decir, que no por ser de comercio justo o de la economía solidaria tiene por qué ser más caro, ¿no? Estamos consiguiendo precisamente por el mandato de los socios que la cooperativa sea viable y podamos mantener a las 35 trabajadoras que hay actualmente como tener unos precios bastante buenos, ¿no? Pero aún así, pues, hay gente que tiene derecho a un bono social y que es una tarifa muy, muy interesante y como Somo Energía, por la ley actual, que dificulta que nosotros podamos ofrecer el bono social, pues, como no podemos ofrecerlo, pues, lo que hacemos es, decimos, oye, si igual a ti te interesa, pasarte a bono social, pues, pásate. Es un, no conocería ninguna empresa que te diga, oye, cámbiate el contrato a la competencia, ¿no? Pero lo hacemos porque creemos que el acceso a la energía, pues, debe ser un derecho de las personas y ya está, y entonces vamos eligiendo la mejor estrategia para conseguirlo, ¿no? Y tenemos que ayudar a la gente y ya está. Y si ayudar a la gente consiste en que el bono social lo contrates con Endesa, pues, es que actualmente el bono social solo lo puedes tener con el oligopolio, desafortunadamente, ¿no? Pero estamos trabajando para que eso no sea así a futuro, ¿no? Pero es importante, si no necesitáis el bono social y tenéis esos 100 euros, pues, yo os diría, pasad a la acción, canalizad esa rabia que os da, esa factura que os llega mes a mes en algo tan directo como, oye, me apunto a la cooperativa y difundo la palabra, ¿no? Que si se puede, que podemos construir alternativas desde la base, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Estamos con Juan José Valle de Son Energía y que ha estado interviniendo aquí en el espacio hablando de soberanía energética y de alternativas a grandes compañías. Juan José, ¿qué es Son Energía? Pues Son Energía es una cooperativa en la cual ofrece electricidad, de tal forma que tú puedas pagar la factura de la luz en vez de una compañía tradicional como Iberdrola o como Endesa, se lo pagues a una cooperativa formada, pues, por gente como tú y como yo. ¿La energía que distribuís es realmente renovable o es la que se encuentra? Bueno, lo que tratamos es de lograr producir en algún otro punto de España la misma energía que consumen, pues, las personas socias, ¿no? Ahora mismo en Son Energía hay 35.000 socios, tenemos 45.000 contratos de la luz, toda esa gente consume mucha energía, pero tratamos en otras partes del Estado, pues, con energías renovables, con fotovoltaica, con eólica, lograr producir la misma energía que la gente consume, ¿no? Ahora mismo la producción eléctrica, la energía eléctrica está en manos de un oligopolio que salió de la privatización de empresas públicas y contra el... ¿Qué se puede hacer contra ese oligopolio? Pues lo primero, desde el consumo responsable, hay que dejar de ser cliente de empresas del oligopolio. Eso es lo primero y es muy sencillo, es tan sencillo como buscar una alternativa, que las alternativas existen, alternativas como Son Energía, la cual tú te das de alta, cambias la factura de la luz a una empresa como esta y dejas de consumir, dejas de darle poder como consumidor a estas empresas. Con pequeñas acciones cotidianas como esta, pues, consumiendo justo en el barrio, consumiendo responsable, es como le quitamos poder, porque si algún día, en vez de tener, como tienen ahora las grandes compañías, más de 20 millones de contratos de la luz, un millón de los contratos estuvieran, pues, con pequeñas cooperativas, ya sea Soma Energía, ya sea Goyener en el País Vasco, ya sea Cencer, otra cooperativa en Andalucía, pues, será entonces cuando estas empresas, pues, perderán el poder que tienen, ¿no? El poder lo tienen porque se lo dan muchas veces los consumidores, ¿no? Entonces, quitémosles, es el único poder que tenemos, el poder como consumidores, quitémosles ese poder y forzaremos el cambio, ¿no? Sí, en este caso los ciudadanos sí tenemos poder real, que es decir, con quién estamos, y que sí hay una red de empresas con las que podemos trabajar tranquilamente. Sí, exacto, y que es importante no trabajar desde lo individual, sino desde lo colectivo, ¿no? Por eso es interesante crear cooperativas, ¿no? Los propietarios de Soma Energía son 35.000 personas, es decir, personas que hemos puesto 100 euros y que somos los propietarios de la empresa que nos cobra la energía. Entonces, en ese sentido, la solución siempre va a ser colectiva, va a ser de organización de la gente, ¿no? Y, nada, pues eso, que las acciones que se pueden hacer son muy sencillas, como esta, de simplemente cambiarte la factura de la luz. En concreto, vosotros desde Soma Energía, además de pasar el recibo y controlar el servicio de energía, también os preocupáis de que haya un consumo responsable y un ahorro energético. Exactamente, y somos una cooperativa muy peculiar, porque no queremos que la gente consuma más energía para ganar más dinero, es lo contrario. Realmente somos un movimiento, una herramienta en la transición energética. Lo que queremos es decrecer, consumir menos energía, y en ese sentido asesoramos a nuestros socios, precisamente, en temas de eficiencia energética y en temas de generación. Queremos que la gente genere energía renovable, queremos que se vayan desconectando las centrales de energía sucia, el carbón, el gas, y queremos caminar a esa transición, decreciendo el consumo de energía y sustituyendo la energía que necesitamos de los combustibles fósiles a fuentes renovables. Otra cosa, en España ahora mismo, la pobreza energética está aumentando, es algo que está introducido por el sistema económico y que lo aprovechan las grandes compañías. ¿Vosotros estáis haciendo algo para paliar esto? Exactamente, nosotros consideramos que la energía es un servicio básico y que, en efecto, tenemos que trabajar para que no haya pobreza energética. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es permitir que la gente que no puede pagar la factura tenga cierta flexibilidad en ese pago, es decir, pueden estar hasta un año sin pagar la factura y Somenergía no va a cortar la luz. Somenergía trabaja con servicios sociales de los ayuntamientos para que las personas que no puedan pagar la factura tengan algún tipo de ayuda y en eso nos diferenciamos de las empresas del oligopolio. Nosotros no consideramos que la energía sea algo de lo cual lucrarse y algo que vaya a perjudicar a la gente. No cortamos la luz a la gente, sino que lo que creemos es que todo el mundo necesita la energía, tiene que tener derecho a ella y lo que hacemos es facilitarlo precisamente. ¿Por qué? Porque el poder está en manos de la gente, porque somos gente la que componemos la COPE. Entonces, trabajamos para la gente de nuestros barrios. Muchas gracias, Juan José, muchos éxitos, porque además vuestros éxitos son unos éxitos colectivos de todos y no sé si quieres decir algo más. Pues nada, buena energía. Toda la información podéis encontrarla en www.somenergia.com y nada, animaros a dar el salto a cambiar a un consumo responsable.